El curso de finanzas corporativas e ingeniería financiera consiste en una actualización en las nuevas prácticas y herramientas financieras que existen en economías globalizadas. En ese sentido es un curso que es evidentemente práctico y por lo mismo es un curso que lo que de alguna manera contiene, pues son lo que está en vigencia hoy en términos de las empresas que necesitan saber si su gestión se acomoda a un entorno económico de mayores riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Debido a la globalización los riesgos han aumentado, también las oportunidades, es un vino bien disoluble. En las economías en las que se tenían barreras arancelarias, por lo mismo estaban cerradas, no importaba el factor riesgo, finalmente las empresas lo tenían conocido. En las economías abiertas el factor riesgo se volvió un factor inherente a los negocios. El que antaño era el enemigo del negocio, que era el riesgo, hoy es parte del negocio, no hay negocio sin riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Que esto ha impactado en la generación de utilidades. Hoy no basta con ganar, sino saber si la utilidad es suficiente para cubrir los riesgos. Este concepto se llama generación de valor y este curso consiste en que la gente aprenda a calcular, estimar y sobre todo tener la generación de valor de una empresa mediante la aplicación de nuevas herramientas financieras y nuevos principios de gestión financiera. La metodología básicamente trata de buscar sobre un tema complejo una aplicación práctica. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema solamente extenso, bastante profundo, que debido a limitaciones de tiempo y a la urgencia de la gente misma que lo toma, de tener algo que sea de aplicabilidad en sus empresas, hemos diseñado un taller de aprendizaje en el propio curso. El curso lo que hace es, sobre casos reales, aplicar la teoría. Con esta teoría lo que hacemos es, de alguna manera, entender qué es lo que ha cambiado en términos financieros. Pero usamos empresas de la realidad, del entorno actual en México. ¿Qué pasa con el alumno? El alumno, al tener que calcular, al tener que de alguna manera hacer las estimaciones sobre lo que es la generación de valor, aprende las causas y las consecuencias. También confronta con sus demás compañeros los resultados obtenidos. Ahí el instructor lo que funge es en términos de ser un orientador de la discusión y lo que se pretende con esto es que lo aprendido sea de alguna manera aplicable en las empresas donde o laboran o son socios los participantes del curso. El curso hay que tomarlo sencillamente porque el entorno ha cambiado. Y si las personas no se adecúan, no se adaptan a estos nuevos cambios, definitivamente están fuera de foco. Ahora, también las empresas. Hoy no podemos hablar de empresas grandes o chicas. Hoy hablamos de empresas rápidas o lentas. En ese sentido, el Ejecutivo también está impelido a llevar a esa misma velocidad de cambio. Hay que cambiar para poder permanecer. Y las finanzas han cambiado para que las empresas permanezcan. Algo muy importante para que una empresa solera en el tiempo es que genere valor. Y algo muy importante para que un socio arriesgue su capital es que justamente haya un premio a ese riesgo. Eso lo podemos saber solo si hacemos una medición con herramientas modernas y actualizadas. Gracias. Gracias.